¿Qué tal? Buen día, amigos. Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Crónica de Historia, por supuesto de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Como sabemos, amigos míos, estamos ya en el mes de marzo, el día 8, el 8 de marzo, es un día muy importante para la humanidad. Es nada más y nada menos que el Día Internacional de la Mujer, la mujer pieza fundamental de nuestra historia. Las mujeres también son parte fundamental de la historia que debemos de traer a la crónica, que debemos de emular, que debemos de enlistar a mujeres importantes, necesarias, que sin ellas, sin su presencia imprescindible en la historia, hubiera sido imposible la realización de la misma. Vamos a empezar, amigos míos, con un listado pequeño, pero muy nutrido, de mujeres que hicieron historia, que hicieron eco en nuestro país, en nuestra ciudad de México, y que están insertas completamente en la historia de nuestro país. Vamos a empezar por una mujer que la historia la ha segregado un poco, que a partir de ella se ha creado una palabra despectiva, que es el denominado malinchismo. El malinchismo es cuando decimos que despreciamos o no queremos a nuestro país, estamos haciendo un acto malinchista. ¿De dónde viene esta expresión? Pues del nombre de malinche. De la malinche, el apodo que tuvo una mujer, una mujer nacida en el estado de Tabasco, que apoyó a la causa de los españoles, la señora Doña Marina, que justamente por el nombre de Marina, pues se le puso el apodo de malinche. Y a partir de ahí, pues ese término despectivo del malinchismo, la gente que no apoya a un nacional, a un colateral de México. Es importante mencionar que la historia la ha tratado mal a Doña Marina, a la denominada malinche, porque pues al ha llegado a los españoles a la península de Yucatán, es justamente Doña Marina, es justamente la malinche quien va a apoyar, va a apoyar a los españoles para la conquista. Va a apoyar de dos puntos. Primeramente, no hay que olvidar que la malinche era una mujer de Tabasco, una mujer que sabía varios idiomas, varios idiomas, entre ellos el náhuatl, el maya, el totonaca, y que muy pronto aprendió el español. Esto va a ser que se le va a considerar como una lengua, que es una lengua, una traductora, la traductora del maya al náhuatl y posteriormente del náhuatl al español, que junto con Jerónimo de Aguilar y Doña Marina, pues fueron las dos lenguas fundamentales para la conquista, principalmente en este trascender de la península de Yucatán hacia Tabasco, hacia Veracruz, hacia Puebla, Tlaxcala, para llegar a esta, la Ciudad de México, en la época de la conquista. Fue muy importante que Jerónimo de Aguilar había naufragado varios años en la mar, había llegado a México ya hace algunos años antes de la conquista, y ya sabía el maya, pero había comunidades donde no hablaban maya, sino se hablaba otra lengua, entre ellas el náhuatl, el totonaco, y demás lenguas. Entonces, ahí la figura importante de Doña Marina, pues es fundamental para que se tradujera del totonaca al maya y del maya al español y diversas variantes. Esta fue una ayuda fundamental de Doña Marina. No hay que tomarla en cuenta como una traidora, sino es una mujer adelantada a la época, una mujer muy inteligente que dominaba muchas lenguas, con una facilidad impresionante, que en muy pocos meses aprendió a hablar el español, y que fue una mujer de época, fue una mujer que se volvió un mito, una mujer fundamental para la historia, que sin ella hubiera sido poco posible la conquista de México. Una mujer que no fue traidora, sí fue una mujer inteligente, una mujer astuta, que ayudó a su pueblo, que ayudó a la gente oprimida por los mexicas. Vamos a seguir con otras mujeres importantes, entre ellas Aurora Reyes. Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, por supuesto, entre las muralistas importantes, pintoras importantes, está Carrington, está Varro, está, por supuesto, Frida Kahlo, pero no hay que olvidarnos de Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, una mujer que fue la primera mujer en presentar su obra en el Museo de Lugbe, en Francia, por ejemplo, fue la primera mujer en presentar su obra en Estados Unidos, la primera mujer mexicana y de otro país que presentó su obra en Nueva York, fue Aurora Reyes, una mujer fundamental, orgullosamente mexicana, del antiguo barrio de Coyoacán. De hecho, en la calle de Xochicalco, en Coyoacán, está su casa, está su casa, ahí reposan sus cenizas. Además, dice que en su lecho de muerte comentó que a los pies de una magnolia quería ser enterrada. Y ahí están las cenizas, por ejemplo, de la primera muralista mexicana, Aurora Reyes. No hay que olvidarnos de otras mujeres importantes de nuestra historia, como Antonieta Rivas Mercado, una mujer de la alta alcurnia de la aristocracia. No hay que olvidarnos que el papá de Antonieta Rivas Mercado es nada más y nada menos que el arquitecto y diseñador del ángel de la independencia, por ejemplo. Una persona importante aristócrata de la sociedad mexicana del siglo pasado, que mucho de su peculio lo donó a la causa de la patria. Gracias a ella, grandes personajes como José Vasconcelos llegó al escarnio político. Gracias a ella, personajes como Andrés Enestrosa, pues fueron mecenas, que es una mecenas. Fue una mujer que apoyó económicamente, que mantuvo, que sostuvo a muchos artistas, poetas, pintores y escultores para que siguieran haciendo su labor. Justamente es la figura de Antonieta Rivas Mercado, la mujer del siglo XX. Una mujer que junto con Nahu y Olin, pues fue de las principales precursoras de la obra femenina en la cultura mexicana. Lamentablemente, Antonieta Rivas Mercado tuvo pues un infortunio en muchos supuestos de su vida, amorosos, sentimentales, personales. Pues lamentablemente ella, cuando su exesposo le quita sus trajes a su hijo y se lo lleva a Estados Unidos, pues ella se sumerge en una depresión muy fuerte. Y lamentablemente ella, en la catedral de Notre Dame, en frente de un cuadro de la Virgen de Guadalupe, pues se quitó la vida. Es lamentablemente el enfausto final de Antonieta Rivas Mercado, pero no hay que olvidar su labor cultural histórica. Por supuesto, ya habíamos hablado también de Nahu y Olin, que también es una mujer adelantada a su época, una mujer de las primeras que utilizó pantalón, de las primeras que se cortó el cabello. Y lo digo, parecería raro, pero era una proeza hacerlo el siglo pasado. Y gracias a esas mujeres, como Antonieta Rivas Mercado, como Nahu y Olin, pues fue parte fundamental de la denominada contracultura. ¿Qué es la contracultura? Pues es un movimiento opositor a lo que ya estaba establecido, un movimiento opositor a las buenas y antiguas costumbres, como se les decía. Y que, bueno, fueron un parteaguas para que la mujer tuviera privilegios, para que la mujer tuviera un voto a partir de 1953, a partir de que la mujer estuviera en la escena de los labores, en las labores dentro de un mercado laboral, dentro de la política, dentro de todos los supuestos donde ahora las mujeres poco a poco van teniendo un lugar. Y que, bueno, hay que apoyar a la causa feminista, hay que apoyar a la mujer, por supuesto, como parte fundamental de nuestra historia. Así es que este día 8 de marzo, pues, es un día fundamental para entender esta lucha, esta lucha de las mujeres en pro de ocupar espacios que les pertenecen dentro de nuestro trabajo, de la política, de nuestra sociedad. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes, en este programa, por supuesto, transmitido en la emisión de DGSTV, de nombre, historias y leyendas de la Ciudad de México. Que pasen excelente día, mejor semana, fin de semana. Hasta la próxima.